Un saludo a toda nuestra gente de Bacadora, de parte de Laderito, de los amigos, y a la Territita, ahora si lo dijimos bien. ¡Gracias! 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 ¡Amigos! La fuente de la unca que avisa, las campanas un día anunciarán, la alegría de un grabado de pueblo, las campanas un día volcarán, cuando acabe aquel pobre diablo. En su tren se quedó mi balada, se piensa casa que será feliz, que verás que sea dichosa. ¡Seguimos cantando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por este espacio! Y vamos a regresar despuesito a Benito, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!